A todos los que apoyan a Voces de la Calle, esta rola se llama Plena. Y Shanti Joplin en el micrófono. Y dice... Y suena la orquesta. Música, cultura y conciencia los esperamos este sábado y domingo. Soy infeliz desde que llegué a este mundo. La vida me trajo con tu tiempo. Desde este momento, vivo los momentos más inciertos. Cuando el vacío me consume por dentro. Vienen y me asfixian ciertos pensamientos. Solo cuestionan el amor, el poder supremo. La vida sin sentido vengo viendo. Profesor, un credo sin religión. Mi corazón se alimenta de locura y dolor. Camino sin sentido, sin rumbo fijo. Me he perdido, me siento jodida. Busco la mejor versión de mí misma. Aunque no sé, no sé qué haré cuando le cuente. En realidad no sé que quiero últimamente. Todo me lastima. Siento lástima por mí misma. Por eso escribo, para sentir que vivo. Para sentir que hay algo en mí que vale la pena. Distinto el tiempo, todo locura. Si no por lo menos, nos ven pa' locura. Locura que ciega el alma y pervierte el dolor. A veces, la vida es tan injusta. Pues trata bien, al que no la valora. Y a los que sí, los hace sufrir. De una manera tormentosa. Viviré plenamente mientras pueda. Tengo presente, la vida es pasajera. Y de este viaje, solo te queda. Te quedan los recuerdos de una vida plena. Viviré plenamente mientras pueda. Tengo presente, la vida es pasajera. Y de este viaje, solo te llevas. Te llevas los recuerdos de una vida bella. Viviré plenamente mientras pueda. Tengo presente, la vida es pasajera. Y de este viaje, solo te quedan. Te quedan los recuerdos de una vida plena. Viviré plenamente mientras pueda. Tengo presente, la vida es pasajera. Y de este viaje, solo te llevas. Te llevas los recuerdos con una vida bella Como a Shanti, representando voces de la calle A quien es estrictamente urbano, punchline La rolita se llama, se va He encontrado al fin lo que tanto me hacía falta Esa magia, esa sonrisa que transforma a mi alma Pues a veces la vida no suele ser lo que esperas En un abrir y cerrar de ojos, cambia la cara de la moneda A veces te enseña punta, de dolor y penas Y solo queda, se queda, disfrutarla mientras puedas Pero volamos juntos por ese suelo Y no sabemos cuando nos estrellaremos Vamos en busca de un no sé qué, de un no sé nada Algo que le dé brillo a nuestra mirada Y nos olvidamos de lo importante Vivir libre y felices No todo está perdido aún No queda mucho por hacer, por decir Muchos carrinos por recorrer, vamos hey Levanta la mirada, no te dejes vencer La vida es un destino a cumplir Espero que la historia tenga un final feliz Y en ese último suspiro pueda sonreír Porque recuerda que se va la vida Y no encuentras salida Solo pensar en llegar a las primas no se me da calma Disfruto cada ser que la misma me presenta Estoy aquí ahora, es lo que realmente importa Cantando de alegría y gozo Como dice el maestro Sinatra Lo hice a mi manera ¡Aquí se va la vida! ¡Ay, no encuentro salida! ¡Aquí se va la vida! ¡Ay, no encuentro salida! ¡Ay, no encuentro salida! ¡Ay, no encuentro salida de esta movida! ¡Aquí se va la vida! ¡Aquí se va la vida! El instante se apaga Estamos aquí ahora, es lo que realmente importa Saludos a toda la banda que está aquí escuchando